bienvenido a un nuevo episodio de preguntas y respuestas una vez más intentaré responder algunas de las preguntas más interesantes y curiosas que dejaron en los comentarios del último vídeo si quieres que la tuya salga en el próximo episodio no olvides dejarla abajo en la sección de comentarios oscar x 18 pregunta en el espacio un spinner girará para siempre aunque suena como una idea divertida depende de dónde y cómo por ejemplo si giras un spinner en la estación internacional espacial este girará prácticamente igual que en la tierra ya que aún está sujeto a la fricción y resistencia del aire ahora si lo sacamos al vacío del espacio la historia cambia pero todo depende de cómo lo mires si lo tomas del centro y lo giras de esta manera probablemente girará más tiempo que la tierra debido a la falta de presión del aire pero aún así eventualmente se detendrá en algún punto debido a la propia fricción dentro del mecanismo y al desgaste de los valeros si en vez de girarlo por el centro lo haces en su totalidad entonces en teoría podría llegar a girar de por vida no se detendría menos que chocará contra algo esto no sólo ocurre con los spinners lo mismo sucedería con prácticamente cualquier objeto si aventas un dado o disparas una bala en el espacio estos continuarán avanzando infinitamente una velocidad constante a menos de nuevo que choquen contra algo sopota pregunta por qué nos gusta sentir miedo ya sea viendo películas de terror subiendo a juegos extremos o entrando a casas embrujadas a muchas personas les fascina sentir miedo porque lo disfrutamos qué tiene de divertido el sentir miedo existe una explicación fisiológica de por qué nos gusta verás cuando sentimos miedo nuestro cuerpo se prepara liberando químicos como la adrenalina la cual afecta el funcionamiento de nuestro cuerpo y cerebro ésta hace que tengamos más energía y sintamos menos dolor la diferencia es que cuando vemos una película de miedo o subimos a una montaña rusa de cierta forma tu cerebro sabe que está a salvo y no está en verdadero peligro es por esto que nos sentimos en un estado eufórico y de mucha energía claudio fernández pregunta en qué año comenzó la tradición de las decoraciones de navidad una de las decoraciones más icónicas de esta fecha es por supuesto el arbolito de navidad este está presente en muchas culturas antiguas como los vikingos y los romanos quienes celebraban festivales de invierno decorando sus calles y templos con enormes pinos el primer árbol navideño como tal fue adornado por los alemanes en el siglo 16 pero en vez de esferas y ornamentos eran adornados con manzanas nueces y velas velas en un árbol no suena muy inteligente que digamos por suerte en 1895 se inventaron las primeras luces navideñas eléctricas de igual manera las manzanas fueron reemplazadas por figuras de vidrio soplado hoy en día las conocemos como esferas valentina martín pregunta cómo determinan la fecha de caducidad los responsables de determinar este plazo son los fabricantes quienes deben garantizar que los alimentos que venden sean seguros para ello deben fijar un periodo máximo de conservación llamado vida útil algunos alimentos tienen una fecha de caducidad de varios meses mientras que otros sólo de algunos días que la duración sea más largo más corta depende de las características de los alimentos y de las técnicas de conservación de los mismos no durará lo mismo producto empacado el vacío que uno dentro de una botella de plástico de hecho muchas de estas fechas no son de caducidad como pensamos sino fechas preferentes de consumo se podría decir que alimentos como el arroz los vinos azúcares o vinagres no caducan o por lo menos no en mucho tiempo por lo que la fecha que ves en el envase sólo sirve como guía alfredo cruz pregunta cómo puedes controlar tus sueños alguna vez ha pasado que te das cuenta que estás soñando y puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor no a mí tampoco pero de acuerdo a muchos testimonios esto es más que posible a esto se le llama un sueño lúcido y para lograrlo tienes que darte cuenta de que estás soñando nada fácil lo sé suena complicado pero hay formas en que puedes aumentar tus probabilidades de lograrlo primero que nada intenta dormir por lo menos siete horas al día cómodamente también evita toda costa tomar bebidas alcohólicas o con cafeína necesitarás hacer un hábito al checar constantemente tu realidad no importa si estás dormido o despierto intenta preguntarte siempre si lo que estás viendo es real o estás dentro de un sueño con el paso del tiempo esto se dará costumbre y con suerte podrás replicarlo al dormir un consejo muy útil para darte cuenta de que estás soñando es ver tus manos generalmente estas lucen diferente en un sueño ricky 52 pregunta por qué nuestras venas se ven azules observa tus brazos especialmente tus muñecas dime de qué color se ven probablemente de alguna tonalidad azul verde o incluso morada algunos dirán que es porque tu sangre o venas son azules falso créele al tío express tu sangre tus venas y tus arterias son rojas te lo aseguro no necesitas comprobarlo todo este extraño fenómeno es causado por nuestra piel la cual refleja más la luz azul que la roja esto se traduce en que las delgadas paredes de tejido muscular se vean más azules que rojas pamela luna pregunta por qué usan el color verde para hacer efectos especiales en las películas el croma es una técnica audiovisual utilizada tanto en el cine en la televisión y la fotografía consiste en extraer un color de la imagen usualmente el verde o el azul y reemplazar el área que ocupaba ese color por otra imagen o vídeo esto es muy utilizado en películas de ciencia ficción como star wars o de fantasía como el señor de los anillos técnicamente podrás utilizar cualquier color para agregar los efectos especiales pero el más utilizado es el verde ya que los sensores de imagen en cámaras de vídeo digitales son más sensibles a este color william el valiente pregunta por qué se me ocurren buenas ideas en la bañera a todos nos ha pasado llevamos todo el día con un problema que no podemos resolver y mágicamente cuando nos metemos a la ducha encuentras la solución si tienes suerte tal vez hasta descubras el sentido de la vida que tiene la hora del baño que nos convierte en unos genios la respuesta es la monotonía muchos estudios han revelado que al hacer actividades monótonas como pescar hacer ejercicio o bañarse es cuando más creativos nos volvemos durante estas actividades estamos en un estado de piloto automático por lo que tu cerebro se relaja lo que le permite explorar nuevas ideas y desarrollar su creatividad cuando tengas un problema que resolver intenta darte un tranquilo baño jorge entiendo pregunta cómo se vería un espejo frente a otro esto podría sonar como una pregunta obvia pero tiene una respuesta bastante fascinante cuando pones un par de espejos de frente estos reflejan una serie de imágenes cada vez más pequeñas las cuales creen la ilusión de que continúan infinitamente a esto se le llama un espejo infinito si te intriga su apariencia deberías checar la exposición de espejos infinitos de Yayoi Kusama quien crea estas obras de arte infinitas algunas instalaciones son tan grandes que te puedes meter en ellas otras tan solo las puedes observar por un pequeño hoyo bastante impresionante no lo crees josefina cruz pregunta cómo funcionan los radares de velocidad este es el pequeño aparato que usan todos los policías de tránsito en las películas para detectar a los coches que pasan el límite de velocidad funciona gracias al efecto doppler te explicaré rápidamente cómo funciona con esta animación un objeto en este caso un coche emite ondas de sonido conforme avanza estas acumulan en la dirección en la que va y se dispersan hacia la dirección de donde provino en palabras simples las pistolas detectan este cambio la frecuencia de las ondas y después de muchos cálculos matemáticos pueden determinar la velocidad de un coche balón o incluso la de una persona danis vargas pregunta cómo funciona la señal de wifi el wifi se ha convertido en una parte necesaria esencial de nuestra vida diaria este es un tipo de radiación electromagnética no la radiación que te convertirá en hulk pero si te permitirá revisar tu facebook mientras vas al baño el wifi o wifi como le dice tu tía es un mecanismo de conexión de dispositivos de forma inalámbrica tu proveedor de internet envía la señal a través de un cable la cual es decodificada por tu modem y enviada en formas de ondas de radio hacia el ambiente por ejemplo en este momento estas ondas están viajando desde tu router o modem hasta tu aparato electrónico en donde un receptor de wifi transforma las ondas en información y las interpreta en este vídeo ingrid alejandra martínez pregunta por qué aullan los lobos los lobos y otros caninos utilizan los aullidos como una forma de comunicación a larga distancia la verdad es bastante impresionante con estos comunican todo tipo de cosas al resto de la manada ya sea un llamado para reunirse una señal de peligro cercano o una advertencia a otros lobos para que se alejen de la manada pero por qué no simplemente ladran o gruñen no lo hacen para ser dramáticos o presumir lo hacen porque esta es la manera más efectiva de esparcir el sonido al levantar su mentón y aullar hacia arriba se maximiza el sonido permitiéndole llegar más lejos inténtalo si sales de tu casa y gritas de frente tal vez te escuchen tus vecinos pero si levantas tu mentón miras al cielo y gritas agudamente te aseguro que despertarás a toda la cuadra esto es todo por hoy recuerda que en el siguiente episodio contestaremos más de sus preguntas no olvides dejar la tuya en los comentarios ahora en pantalla te dejo otros episodios de p&r nos vemos a la próxima chau